Hoy es 25 de octubre y esta es la terrible imagen del día aquí en Imagen Noticias, literal, se las comió la tierra. Dos mujeres cayeron al interior de un socavón en Turquía. Ambas estaban caminando, en realidad platicando ahí en la calle, cuando de pronto, usted lo está viendo, virtualmente la tierra se abrió y se las comió. Las mujeres desaparecidas en medio de una polvareda, gracias al auxilio de toda la gente del lugar cercana, fueron rescatadas con algunas heridas leves, pero con vida. Y bueno, claro, el susto, ¿quién se los quitó? Pero la vida, afortunadamente, ambas la conservaron. Yo soy Yuridia Sierra y así, así se abre no nada más la tierra, sino también esta emisión de Imagen Noticias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m.